Amarte como lo hice yo, sin límite en el horizonte. Amarte como lo hice yo, vaciándome por ti la vida. Las de cien mil palabras en el viento, me entregué a cada momento para hacerte feliz. Amarte es mi pecado, por lo entender que logra fuiste mía. Por las ganas de llenar este vacío, que se formó entre el sentimiento y la razón. Amarte es mi pecado. Amarte como lo hice yo, sin límite en el horizonte. Resulta siempre un juego peligroso, porque al final el que más dio es el perdedor. Amarte como lo hice yo, vaciándome por ti la vida. Las de cien mil palabras en el viento, me entregué a cada momento para hacerte feliz. Amarte es mi pecado, por lo entender que logra fuiste mía. Por las ganas de llenar este vacío, que se formó entre el sentimiento y la razón. Amarte es mi pecado, amarte es mi pecado.